Vamos a otras noticias, son las 8 en punto. Un choque múltiple dejó dos muertos y 12 heridos. El accidente se produjo en el peaje de Chicama, en La Libertad, por una aparente falla mecánica de un camión. Fue una escena impactante. Este camión descontrolado se llevó por delante a varios vehículos estacionados en el peaje de Chicama. En medio del caos, este hombre pedía una ambulancia. En por lo menos 10 vehículos, había heridos que también gritaban por ayuda. Los más graves fueron auxiliados por pobladores. Con la llegada de bomberos, empezaron a identificar a más personas lesionadas que estaban dentro de las unidades. El accidente se produjo en el peaje Chicama. Este camión frigorífico se habría quedado sin frenos y chocó contra la fila de autos y camionetas estacionadas en La Garita. El camión recién se detuvo tras chocar contra un muro de concreto y derribar un poste. Volcó y parte de su carrocería aplastó a un auto. Faltaba un carro para pagar el peaje. Cuando sentimos como que venía una turbina de avión así, sonaba horrible y gritaba la gente. Nosotros pensamos qué cosa tembló. Cuando empezó, pa, 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 destrozó un montón de carros. Sí, ya lo están llevando mi carro. Miren cómo está ese vehículo. César Pérez viajaba con su familia en este vehículo que terminó destrozado. Sobrevivieron de milagro, aunque él y su esposa resultaron heridos. Ahorita mi esposa se encuentra en alta complejidad. Yo tengo una suturación ahorita de la cabeza. Tengo que irme a chequear de nuevo. Ellos se encuentran bien, gracias a Dios, sí. Pero mi esposa sí se encontraba en la parte posterior de la mano derecha de atrás. Y ella sí ha sido el impacto fuerte. El chofer y el copiloto del camión también fueron auxiliados por los bomberos. Luego de un buen tiempo que ya hemos estado acá, ha aparecido el copiloto en esta parte posterior, el copiloto del camión, a quien hemos atendido y también ya lo hemos trasladado. ¿Cómo repito? El chofer del camión estaba ileso aparentemente. También lo hemos invitado para que vaya en la ambulancia, se ha revisado. Los demás afectados fueron atendidos en la posta de Chicama y en hospitales y clínicas de Trujillo. Los fallecidos fueron identificados como Gregorio Grado Salazar y Flor Vázquez Vázquez. Esta última, comerciante ambulante que vendía en el peaje. La situación obligó a suspender el cobro del peaje para evitar más congestión en la zona. La policía investigará las causas de este trágico accidente. La policía investigará las causas de la vaccina se� byó de la dependencia actualizada. La policía es investigar las causas de este trágico accidente. La policía investigar las causas de esta botón ahh… ¡Gracias!